Música Voy No tengo nada A TOPE VAMOS Hola me meto el tonto este Otra vez que pesa bro A la casa me meto tu Y me pega vive, mira por mi tío Si si, que lo has hecho Pablo eh Bro, no hay ni disparado tío Que nos esta escupiendo una escupidada Si tío Gracias Ala perdon La soco Modificada esta guapa eh Ah es muy fuerte Eh ahí hay un tontito, espérate si lo he chufado Bro no se como quitar las miras tío Ah Cuidao Cuidao que no queda detox No te preocupes soy como un lince Gordo 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 Cuidao Ah pues ya no Hola Palota saltito Cuidao Hay mucho por atrás No se muero todavía Que pasa aquí tío Hey Eh de momento no creo que tenga podración Ostia estas a uno de vida No, no, no Viene un tocho eh Est off the ultimo Tito Eh Juanma estas a motogar Excelente Oh ya Con el cuatro, si tienes botekin Te puedes curar No, 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 no tu Que encima hay niebla no se una mierda tu Buena buena Cuervos, te lo he pegado a tu. Uy, que pasao, se ha fallado solo. Me he molado la cabeza. ¡Eh, alguien lo ha pegado a los cuervos, tío! Los he pisado, brother, los he pisado, tío. Los he pisado sin darme cuenta. Pues, muchas gracias, bolete, la verdad. No pinta bien. Para mí, que estoy al mínimo. Sí, dale un botiquen a este momento. Sí, espérate, dale los sacos de mi bolsillo mágico y tal, ¿vale? No, hay uno que tiene. No sé quién es. Yo tengo seguro. Hostia, me he quedado entrascado en un árbol, tío. No puedo moverme ahora. ¡Hala a tirarme! 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 ¿Se puede cerrar la puerta? Se se ha apagado, tío. Hostia, que viene el del brazo, que viene el del brazo, tío. ¡Hala a tirarme! 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 No tengo munición de nada. ¿Tenéis munición pequeña? ¡Has muerto! ¡Hala a tirarme! No salga, no salga ahí. De hecho, venga otro. ¿Viene otro tocho? Sí, sí, otra vez viene otro tocho, tío. Yo no tengo munición. Me cago en las frutas. ¡Hala! ¡Has muerto! 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 Vale, voy a comprar desfiliador para levantarlo. Ah, espérate, que tengo 3.000 de dinero, tío. Y no he comprado nada más. Guay, tío. Aquí dejó munición cogerla. Estoy acostumbrado a no tener un puto duro que... Es que tenía 3.000, ¿sabes? Que yo venga de la primera misión. Que esto tranquilo, ¿sabes? Sí, sí. Eh, voy a pillar... Vale, desfiliador pilló también. Vale. Ya estoy aquí, Juanma. Seguro. Vale, puedo pillar unos analgésicos para... Para alguien, eh. Para... Mira, Juanma. Sí, sí. Yo también voy a pillar para... Vamos a ver. Vale, pues toma. Toma. Eh... Pillar analgésicos, ¿vale? Están aquí. Si os pille si quiere... Bueno, Juanma, Otito, cualquiera de los modos. Juanma, Juanma. Ah, correcto. Tengo dinero para comprarme cosas. O sea... Voy a comprar esto, voy a comprar otro desfiliador. Sí, muchas gracias, gente. Lo te digo. Muchísimas gracias a los que estáis... Ayudando al chat, vaya. Gracias. Y tengo 2.100. O sea, puedo pagar lo que sea, ¿vale? Escuchadme una cosa. Hay que ir con el desfiliador este. Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Vale, que munición. Voy a tirar aquí munición que no uso, que es escopeta y metralleta. ¿Vale? Vale. Y su fusil. Vale. Yo... Yo es que tengo un puto bate de vis por el secundario, tío. A ver si puedo comprar la cosa. Sí, también toda la munición que no usa. Una de las que voy a comprar. Vale. ¿Alguien quiere? Un bate de vis por el sal que compro, que buena compra, tío. No, no. Es que... He salido con eso, tío. Ah. Me voy a poner en el enlace de los munificadores. Algunos son baratos y yo no me merece nada. Te dará... Esta te voy a pillar. Vale, estoy listo. Ah, ¿puedo comprar dos de estos? Perfecto. Vale. Ya está. Cojo la munición que falta por si que luego lo necesitéis. Sí, sí. Tengo 1.300 por si necesitéis más. Vale. Toma. Ah, no. Toma. Eso te voy a decir. Juanma, aprieta eso a un analgésico y te lo toma. Ahí está. ¿Sabes cómo es? Con el ejércico, me lo voy a tomar. Con el... Con el 4. Sí. Al 4, disparas. Y de izquierdo. Ahí está. Vale, voy a coger el botiquín. Vale. Adiós. Ya está. Tenéis todo a tope, ¿verdad? Perfecto. ¿Habéis pillado todo el defibrilador? Sí. Sí, sí. Yo tengo uno. Vale. Ah, sí. Mira, aparece ahí. Vale, ahora sí a la juega de mucho más. Claro, yo he salido directamente con 5.000, creo que llevaba. O 3.000, no sé ni que llevaba. Claro, tío. Estaban mucho forrados. Es verdad. A la gente que le toca la beta, ¿puedes dar más invitaciones? Pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo? A la gente que le... No. No. Eh... A ver, perdona. Es que... Me quería que decías si nosotros podemos canjear más código. No, no. Me refiero, si a alguien le toca la beta... Perdón. El payado, te lo he pegado. Si... Si no es con código de Steam y tal, creo que sí que pueden imitar, ¿eh? Claro que sí, sí, sí. Con los códigos esos cortitos... Sí. Sí que te dan opción de imitar. Voy un poquito para arriba para pillar un láser. Sí, yo... El láser renta mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí. Yo también he pillado el láser. Sí, sí. Sí, que hay niebla, tío. Es que vale muy barato. Son 100. Es que tengo 1.300. No vale para nada, por eso digo. lo que le quedo, no, no. No, no, no... No, 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 no dispares a eso, ¿eh? No, ni los pises, ¿eh? Vale, vale. Mira, me dicen que sí, así... Ah, pues este es perfecto. O sea, el que recibe la beta... Ah, pues dices con los Twitch Drops, ¿no? Sí. Ah, pues está de puta madre. Ah, vale. Yo creo que sí, que podrán invitar a tres más, porque te darán el código pequeñito. Sí, sí, me ha dicho que sí. Para que puedan elegir plataformas, eh. Sí, 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 perfecto. Gracias por confirmarlo, disfrutadores. Es que justo así, por una preguntina que han dicho, digo, hostia, puede ser posible. Vale, aquí. En la Sinturio tiene más precisión, ¿verdad?, de cadera y tal. Claro, tío. Ah, porque la escopeta viene de... Acuenda muchísimo, acuenda muchísimo. ¡Hostia! Un escopeta en la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guantazo! ¡Está enganchado, brother! ¡Está enganchado! ¡Ah, machete! ¡Toma, machete! ¡Toma, machete! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Parkour! Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Cuando el explotaremos ha acabado en la misión. Sí, sí, sí. Los zombis ahí vienen a tomar su bocadillo. ¡Hostia, hostia! Se venía que con prisa. Me ha curado, ¿no? Me ha quedado hueado, ¿no? ¡Ah, detrás, detrás! ¡Cuidado! Vale, 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 vale. Ahí está. Eh, cojita aquí. Me estaba curando. ¡Uh, cojita aquí, eh! ¡Hostia, no, bro! Cernita. ¿Qué le pasa a este? Ahí está. Vale. ¡Ah! Let's go. Ah, y además se te ponen láser en todas las armas, tío. O sea, creo. ¿Ah, sí? O igual he comprado yo para las dos, puede ser. ¡Cuidado! ¡Ocho, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, azamomba! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Nos relajamos. Vale, me ha curado un poquito. Nada, literalmente como metan un modo de aguantar rondas, tío, en un mapa cerradito, tío. Como un Black Ops o algo, yo literalmente me caso con este videojuego. Yo creo que sí, ¿no, Tito? Yo creo que sí que deberían meter un... No su... Bueno, a ver. Igual en este sí, porque tiene muchas más opciones. ¡No disparéis, por favor! No me dispararía. De hordas, tío. Tipo... ¿Sabes? Pero en Left 4D no tenía, eh. No. Pero este es difícil. Mucho hacia, Logan, mucho hacia. ¿Tenéis balas pequeñas que no uséis? Sí, sí, sí. Tito, la verdad está bien, toma. No, 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 tío, de esas no uso. Vale. Que no voy a hablar muy alto porque yo voy a hacer de aquí, ¿vale? Pero muchas gracias, Logan, tío. Gracias. Yo lo único que uso es Death Knight. Tranquido. ¿Te estás con un sniper jugando, en serio? Sí. Bueno, a ver, es un rifle, realmente. Es un asoco. Bueno, bueno. Vamos. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Vale. Muchas gracias, Logan, ¿vale? Gracias. Muy bien por el lateral. Mírate. Joder, otro. El brazo muerto. En teoría está super low. Muerto. Bueno. Tío, no se ve nada la niebla, eh. ¿Y con el láser? Con el láser va de cadena. El láser no tiene sentido, literalmente. Qué guapa iluminación, eh. Vamos a ver. Aquí Pablo ha encontrado cositas, eh. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Yo con la cadera, con esto, ya… Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Qué gozo, qué gozo. ¿Eh? ¿Para ahí hay algo? Ah, es la mira. Vale, vale, vale. Quita, coño. Bueno. Ese se ha tropezado, tú. Sí, no. Hay manteca llena, chulo. Tened cuidado. Aceite. Ojo, atrás, un poquito. Atrás, atrás. Vale, lo hacemos. Eh… Matusalén aquí, eh. Sí, sí, sí. Atrás, atrás. Tranquilidad. Buena, buena. He tirado un suñuelo para allí, ¿vale? No vienen por izquierda, también. Vale, he muerto. Atapate, me vienen todos estos para allí ahora. Joder. Detrás, cuidao. Madre mía, tú. Más balas pequeñas, tú, necesito. Me he quedado sin… Toma, toma, toma. Toma. Nada, nada, ya. Ya estoy, eh. Pillarlas, pillarlas, por favor. ¡Curemos! ¡Curemos! Yo no tengo mucho. Tengo aquí un montón. Yo me voy a curar también. Sí, sí. Tengo aquí un montón de balas. Te he soltado por ahí. Ah, pillarlas, pillarlas. Almazénalas, sí. ¡Hostia, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! No, 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 no. Me estaba curando, tío. Toxicópata, eh. Vale, aquí había vida antes, ¿eh? Sí, puede ser que haya. De hecho, rentaría mucho. Mira, caja aquí. ¿Eh? 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 Que se lo tome Juan que está... Sí, Juan más. Aquí, vale. Ok. Pillar a las pequeñas, por favor, para guardarlas. Eh, no puedo más. Tengo ya a tope. Ah, no, sí. No tengo nada. Ah, no. No son de las pequeñas. Vale. Ese mira la granja de Holland. Mira, este tonto, este. ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia! Te he pegado en la cabeza. Ya, me lo cuento, ya. Qué guapo la iluminación, eh. Mola mucho, tío. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Bicho asqueroso! ¡Bomba! Nos ha jugado a ayudar a todos ese, tío. Ya. Si alguien tiene munición de sniper, se lo agradecería, eh. Yo seguramente... Yo... Yo tengo que tener, seguro. Eh, hola, tengo una pistola metadadora, tú. ¡Bomba, bueno, detrás! Vale. Vale, toma. Tengo aquí muchísima de todo. Deje, ¿vale? Me ha echado agua ahí, eh. Muchas gracias. Vale. Y tenés munición de... Oh, perfecto. O de pistola de escopeta. Vale. Aquí antes había cura. Sniper tengo, eh. Él ya tiene, tiene. Le da un montón. Vale. Ah. Ah, de esta no. De la pistola. Toma, toma, toma. Ya, te lo he tirado todo. Esa. Vale. ¿De escopeta tienes algo? Aunque sea para uno y tal. Yo sí. Yo sí. Toma, toma, toma. Yo tengo, yo tengo de escopeta también. Tengo aquí 105. No me deja cogerlas, tío. No me deja cogerlas, tío. Aquí tiene. A ver. Ah, esta sí. No me deja cogerlas. Se han bugeado. Se han bugeado, eh. Sí. Pues otro bug para la meta. Vale. Tira en el barro. Sí, sí, sí. Oh, vendas. Bonito. Vale. He encontrado vendas para mí. Ah, para mí, vale, tío. Perfecto, tío. Aquí hay de todo, eh. Igual podemos hasta comprar, eh. Sí, yo... Aquí antes había para... Para ganzúa, aquí, eh. Para jurarse, creo. ¿Esto qué es? Ah, mira, vendas. Fíjate, Juanma, eh... O caramelo. Pero no me deja usarla, no me deja cogerla. Sí, podemos comprar, podemos comprar. Ah, porque ya tengo vendas, claro. Mira, ahí tienes escopeta. Munición de escopeta. Tengo, tengo, tengo un montón. Sí, voy a tirar aquí también, munición de escopeta. Sí, voy a tirar aquí también, munición de escopeta. Si alguien quiere. Toma, Juanma, Juanma, toma. Va, te curo. Cuíretelo tú, si no. Las vendas. Cárate quieto, vale, cárate quieto. ¿Y eso con qué lo hace? Eh, la saca las vendas o el botiquín y te acercas a alguien y le da. A ver, click derecho. Ah, vale, vale, vale. Click derecho al otro. Aquí hay una, nada, nada. No puedo, tengo ya. No puedo. Ah, no, ya tengo. Vale, pues ahora sería el tema de... No sé, porque eso no te convirtió. De la granja. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Mira eso, mira eso. Para la granja. Vale, esto es para explotar a tope, eh. Más balas de sniper, toma. Vale, gente, tenemos que ir a romper los nidos. Eh, esto vamos a hacerlo todos juntos. Porque como nos den... A ver. Vale, tenemos que romper los tres nodos estos. Y estas balas cuando... Que guapo. No puedes. No puedes. Eh, cuidao. No, 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 alejémonos. Sí, palo nomás. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Hostia, un pavo vestido, tú. Hostia. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, pues vamos... Mira, pilla el del tejado, lo activo y le damos. Vale. Vale. Dropearme antes balas pequeñas, porfa. Quien tenga. No puedo. No, yo no puedo. Tío, pensaba que venías conmigo, tío. Estoy aquí detrás, pero... Estaba intentando quitar a los que están aquí. Vale, vale. Si es que no se ve nada con la niebla, WTF. No se lo nunca. Súbete para arriba, Juanma. Se nos abre, tío. Oye, un minigun, tú, aquí. Ah, que no hagan fuego. Hostia, qué susto. Sorry. Tírame... Tírame balas pequeñas, mela, que creo que tenías. Tengo venda. ¿Alguno queréis venda? Eh... Sí, por fin. Malo, tú necesitas, en verdad. No, pero... Da igual. Vale, pues... Ponmele a mí si querés, para que tú sepas. Aquí hay otra caja. Vale, pues... Una escopeta se movió. Aquí hay una caja. Se necesita ganzúa. Ok. Mi M14 está... No ha cambiado. Vale, tenemos que encontrar... Unos nidos, pero... A ver. Ahora aparece a lo mejor. ¡Aquí hay uno! ¡Aquí está aquí abajo! Ah, es este. Vale, pues le pego y me subo la casa. Vale, va. Mira, Juanma, vente, vente. Ten en cuenta que la última vez han salido por ahí. Ya, pero bueno. Entendremos que no. Esto es que ha destruido el silba, ¿vale? ¿Vamos al techo, entonces? Sí, vamos para el techo. Sí. Viene uno gordo de eso, eh. Con la manita relajada, eh. Sí, ha salido por el techo, bro. Es que vaya... Ha salido por el techo. Nada, nada, iros de aquí. Sí, me he subido. Vale, vale, vale. ¿Me ayudas con el pavo del brazo, por favor? Sí, sí, sí. Estamos ahí, estamos ahí, estamos aquí. Sin balas. Viene aquí el gorito, ¿vale? Hostia. ¿El gorito de la respuesta? Vale, explota menos mal. Bueno, bueno. ¿Alguien tiene? No tengo. No, yo tengo. Toma, toma. No, 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 pequeños. Pequeños, ya te daré. ¿Estás en el techo? Sí, está. Vale, pues uno de tres, listo, vale. ¡Uff! ¡Hola, gente! ¡Hola a todos nuevos! Es que me acción... ¡Drop! Vale, para hacer todo. Claro, sí. Poco a poco... Eh, gente, gente. Necesitamos hacerlo en dos minutos, eh. O sea, tiempo. Sí, sí, me acuerdo en tela de también. Vale, pues donde vayan las cuerdas. Sí, sí, buscan las cuerdas. Aquí, aquí hay uno. Perfecto. Vale, pues suerte. Yo... Sigue otra vez para el tejado, eh. Voy a traer para allá. Yo sí. Vale, tiro un señuelo para que podamos subir tranquilamente. Esto. Aunque veo que el señuelo no pilla mucha distancia. Ay, el señuelo no hace mucho su labor. Hace solo si están cerca. Coño. Un minuto, tío. Uy, 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 uy. Ya, estamos bien, estamos bien. Uy, 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 perdón, pero es que veo borrosa, perdón. ¡Jajaja! ¡Veo borrosa, mami! Ponme un arroz! ¡Jajaja! 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 Me ha dejado otra vez, eh! ¡Jajaja! Me estoy recuperando esta mina, venga, venga. El tejado no nos falla nunca. ¡No! ¡No tengo bala! Buenas, ¿de qué quieres? ¿De qué necesitas? De... De esto, de... Toma. Ahora tienes. Hostia, me he caído, bro Soy la mayor escoria que he visto en mi vida Nada, estoy muerto Estoy muerto Guay, realmente Faltan 10 segundos Creo que vamos a fracasarla, eh No, pero si ya la hemos cumplido No, no, no 5 segundos Tenemos que destruir todos hasta que Pues ya no da tiempo Bueno, igual era una misión así como tal Claro, igual era un desafío Sí, un efecto secundario Sí, vale, vale Vamos, vamos, ya paso Vale Bueno, igual que ve A ver Esta última abordación es mierda, no Yo no me he cargado nada Encuentro todos los nidos No, poquita cosa ¿Destruir el último nodo? Ah, era este, tío Era eso, tío Vale, vale Joder, nos falta esa miedo, tío Uh, super 90 Vale, pues Eh, detrás, detrás Hostia Bueno Ah, que me cura What the fuck Este en verdad me cura, tío What? Me cura ¿Qué cojones? Este arma me cura con disparos, tío No sé, porque estarás al menos de 20 de vida Puede ser Vale, estoy un poco tirado, eh Lo mismo Estoy perfecto Curir, por favor Los ositos yo ya si quieres Vale Vale No, buena, buena Culpa mía No pasa, Natito Vale, si os tiráis ahí yo creo que morís No, no, espera Sí, sí, tiene pinta, eh Voy a comprar un poquito de vida Sí Yo ya me iba a tirar, pero me lo he pesado Ah, cruza el río Pues sí que hay que tirarse, eh No, pero yo creo que hay que ir ahí donde habéis marcado, ¿no? No, 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 tú, tío No, 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 tú, tío Me tiró No, no Es por aquí, es por aquí Es por aquí ¿Eso es vuestro? ¿Ese punto blanco es vuestro? No, no, es que es eso Eso es de la máquina ¿Balas pequeñas? ¿Alguien tiene sobra por ahí? Eh, nada Eh, no Tengo de metralleta si alguien quiere Vale Vale Pues... Estamos todos Estamos Y esos pájaros si les disparo, ¿qué pasa? Que viene una horda Vas a quedar eso, weah Vale No los pises en principio, no sé pájaro Uy, 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 uy Pasa para aquí Ay, caramelo ¡Eh, lo oigo! Aquí dentro hay cosas Uf, chau Uf, chau Pasa que eres el enemigo, tío Atrás, atrás, atrás A cuatro de vida que estoy ¿Qué pasa? Hola, hola Me ha salido un señor por abajo y me está comiendo El niño en la curva, tío ¿Puedes? Ah, te he pegado tíos a ti, Pablo Vale Yo pensé, digo, igual tiene un niño encima, ¿sabes? Digo, te está comiendo No, lo he matado, lo he matado yo Que tenía encima El pavo ha aparecido de la nada, tío Estaba en el suelo Y he pegado tíos a ti A la clave Hostia, una deagle, brother Buah, me la voy a pillar Ah, es que me da vida si te he agachado, tío What the fuck Vale, eh... ¿Por qué te ayuda, eh? Yo creo que está bien Eso sí, con la deagle ¿Tenéis balos de sniper de sobra? Eh, 20, toma Yo sí, de sniper sí No, de nada, ya no necesito No, no, no... Qué bien Te como que me cago ¿Cómo revienta la deagle, bro? No tiene sentido ¿Perdón? Ah, socorro, mamá Mira, entre refugios y se es al final, ¿eh? Oh, qué guapo Hola, pues ahí la de hacia entre madre, ¿eh? Voy a comer real, saco peorio Cuidado, eh, no vamos a... Cuidado, ¿eh? Cuidado, no vamos a tener amor Cuidado, no vamos a tener amor ¿Qué? La ambulancia, aquí no habrá… Ya estamos aquí, gente. ¡Uy, qué bonito, coño! ¡La buena, no! Qué bonito, ¿no? ¡Mira! ¡Muy buena, chicos! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Gracias!